En un tranquilo lago, vivía una tortuga muy sabia pero también muy cautelosa. Siempre había soñado con volar, pero su naturaleza la mantenía atada a la tierra. Un día, un águila majestuosa descendió del cielo y se posó cerca de la tortuga. La tortuga, admirada por la gracia del águila, le expresó su deseo de volar. El águila, conmovida por la sinceridad de la tortuga, decidió ayudarla. Con un fuerte agarre, el águila levantó a la tortuga y juntas surcaron los cielos. La tortuga, extasiada por la experiencia, pronto olvidó su cautela y pidió al águila que la soltara. Confiando en su nueva amiga, el águila accedió. Pero la tortuga, sin alas para volar, cayó en picada hacia el lago. Por suerte, su caparazón la protegió y la tortuga emergió ilesa. Aprendió que, si bien es bueno soñar y aspirar a más, también es importante reconocer y valorar nuestras propias capacidades y limitaciones. Moraleja, aprecia quién eres y lo que tienes, mientras persigues tus sueños con prudencia. Tras su caída al lago, la tortuga se sumergió en las profundidades, reflexionando sobre su aventura. Mientras tanto, el águila volaba en círculos, vigilando a su nueva amiga. La tortuga emergió a la superficie y le agradeció al águila por la experiencia única. El águila, aliviada de ver que la tortuga estaba bien, le ofreció una nueva perspectiva. Amiga tortuga, dijo el águila, aunque no puedas volar, hay muchas otras maneras de alcanzar grandes alturas. Ven conmigo, te mostraré las maravillas desde la cima de la montaña. Juntas, emprendieron un viaje alrededor del lago y hacia las montañas. La tortuga, a pesar de su lentitud, estaba determinada a seguir al águila. Durante el camino, encontraron a otros animales, cada uno con sus propias habilidades y sueños. La tortuga aprendió que cada criatura, sin importar lo pequeña o grande, tiene su lugar en el mundo. Finalmente, llegaron a la cima de la montaña. Desde allí, la tortuga vio el mundo desde una altura que nunca había imaginado. El águila le dijo, mira cómo el sol se pone en el horizonte y cómo la luna se eleva, iluminando la noche. Aunque tus pies estén en la tierra, tu corazón puede volar tan alto como tus sueños. La tortuga, con lágrimas en los ojos, comprendió que su verdadero deseo no era volar, sino ver el mundo desde una nueva perspectiva. Agradeció al águila por la lección más valiosa, la felicidad no viene de lo que podemos hacer, sino de apreciar lo que ya tenemos. Moraleja, no todos los sueños se cumplen de la manera que esperamos, pero a veces, nos llevan a descubrir lo que realmente necesitamos.